Primero quería decirles que mi pensamiento pendulea entre el odio y el asco. A veces se queda más pegado al asco y a veces más al odio. En realidad no sé si lo que más me indigna son los hechos de este gobierno, que no me sorprenden en absoluto, sino lo que dicen de estos hechos los mismos miembros del gobierno. Creo que las palabras tienen una enorme trascendencia, porque además de su carácter preformativo, las palabras operan sobre un pensamiento que en Argentina es muy complejo. Una cosa que aprovecho también para decirles, que me parece excelente que la grieta se amplije. A mí esa grieta factible de ser achicada siempre me pareció una de las mayores hipocresías de un lado y una de las mayores ingenuidades del lado nuestro. Esa grieta es enorme. Hasta que no entendamos que hay gente que goza con la miseria, la pobreza, la desocupación, el hambre. Goza. Les gusta. Sufren cuando no hay hambre. Sufren cuando no hay ocupación, no hay desocupación. Sufren. Sufren. No les gusta. Sufren con la asignación universal por hijo. Salen diciendo que la asignación universal por hijo va a determinar el premiese, porque suelen utilizar el concepto premiese en lugar del concepto embarazo y lo hacen públicamente. Entonces, en realidad hay dos países. Hace mucho tiempo que hay dos países. Y voy a hacer dos últimas reflexiones. Primero, voy a eliminar cualquier cosa que tenga que ver con la autocrítica al gobierno de Cristina. No es el momento. Yo creo que antes de empezar la autocrítica debemos primero autocríticarnos nosotros. Empezando por acá hasta ahora. Digamos, ¿qué es un signo? ¿Qué dejamos hacer? ¿Qué podemos...? Ya llegará el momento. Tampoco ahora es el momento. Bueno, posiblemente creo que Carta Abierta debe esmerarse, debe poner gran énfasis en ser muy serio en los análisis que haga de cada coyuntura. Hay términos como inflación que nosotros en todos estos años no contribuimos a aclarar, no contribuimos en serio, públicamente, a aclarar de qué se trataba el incremento de precios relativos que se daba en la Argentina. Y aceptamos un concepto de inflación que es un concepto absolutamente ambiguo. En la Argentina los precios aumentan porque las rentabilidades de las empresas son incompatibles no solamente con la realidad argentina, sino con la realidad del resto del mundo. El mismo Carrefour que en Francia gana un 3,8% anual, acá gana un 80% anual. Y acá esta es la rentabilidad, esta es la causa del aumento de precios. Pero, y voy a lo último, creo que por un lado es bueno lo de la grieta, por un lado es necesario que no esperemos, no esperemos de los sectores sindicales más de lo que históricamente los sectores sindicales pueden dar. Yo no voy a decir si los dirigentes gremiales son más o menos combativos. Los dirigentes gremiales tienen que hacer su trabajo, dirigente gremial, que a veces es incompatible con la revolución o con la lucha social. Y por último, no creo que la afiliación al justicialismo, siendo justicialista como soy, sea el camino. Lo mejor que podrían hacer por el justicialismo es dejar que el problema del justicialismo lo decidamos, lo debatamos, lo que estamos en el justicialismo, porque no vienen a aclarar nada, no sirve, no aclarar, pero va a perjudicar y va a generar un concepto de unidad que en realidad es ficticio, nada más.